Oye, buenos días familia, para mis amistades por ahí y para la gente que quieren saber más o menos qué problema fue el que hubo, les voy a explicar. El problema que hubo es sencillo, nada, San Lázaro, Dios Todopoderoso quiere que yo no me fuera del parque porque mira lo que tengo ahí. Y voy a hacer otra publicación y les voy a explicar por qué hago la publicación, no porque yo quiera, ni esto yo lo tome como un aval, ni esto yo lo tome como que es una gracia, ¿viste? Porque un problema no lo quiere tener nadie, los tipos que sabemos de problemas, sabemos que un problema no lo quiere tener nadie, pero bueno, voy a ir al grano. Si tú tratas de quitarme la moto, si tú tratas de irte por arriba de mí, si tú tratas de faltarle respeto a mi familia, yo te voy a responder, a quien sea. No me importa si es Juan Chin Chin o Jennifer López, te voy a responder, ¿tú me entiendes? Porque yo no me meto con nadie, a todos los lugares que voy a implantar el orden, a cuidar a las personas, lo hago con tremendo perro, respeto y con tremendas cualidades. He visto una bola de gente en mil descaros y no le he dicho nada y le he pasado la mano y me he comportado como un hombre siempre. Mira, hoy por la mañana me llaman varias amistades, están todos los cartelitos estos tirados aquí en las cañas, que si da ni p***, que si ni un conejo, no sé, porque yo no puedo ni brincar, porque yo tengo allá las patas todo liciadas, estoy poniéndome viejito. Pero yo lo que digo, que en vez de gastar tinta con el nombre mío, hubieran puesto otro nombre mejor. Mira, eso pongo, abajo, por ejemplo, abajo Bush, abajo Batista, por ejemplo, como dice Rafaelito. Arla, entra pa' acá, entra por la otra puerta, Rafa. Lo que le voy a decir es lo siguiente. Mientras no te metas con mi chamaco, mientras las cosas sigan así, me paso todo eso, cartelito y todo eso, por donde saben, cabrero, para no decir malas palabras, no ofender a nadie. Y lo otro, yo sigo listo aquí. Yo no voy a... a mermar, yo no me voy a... lo único que sí me siento mal, es la verdad, es por lo del Purito. El Purito es una gente seria, el Purito no tenía que haber recibido los golpes que recibió, pero bueno. Fue el primero en agredirme, que por ahí anda un balín de esos, que me metieron un balinsazo en la cara, fue la primera... Fue el primer saludo mío aquí en la mañana, no fueron capaces ni de hablar, coño, que ahí es, que discutimos, no, un balinsazo y machete pa' arriba de mí a matarme. Por eso yo reaccioné también en Candela. Ah, mira, para que vean que no es mentira, siguen llegando cartelitos, mira. Siguen llegando gente con cartelitos. ¿Por qué? Ah, porque tampoco tengo que decir mis amistades de quiénes son y lo que está pasando. Lo que yo sí sé, es que ese, que gastó tiempo en esto, esa, porque tengo una pila de fanáticos. Ay, hola madre, le deseo que esté bien, que esté bien su mamá y todo eso, es lo único que puedo decir. No voy a perder mi tiempo en eso, yo tengo negocio, yo tengo cosas que hacer pa' estar perdiendo mi tiempo en eso. Pero bueno, lo digo a las amistades, le sepan cómo fue el problema. El problema fue sencillo, venía de la herradura, se me metió ese negrito de abajo adelante, con dos más, quisieron hacerse parecerlos de quitarme la moto. Tuve que darle un tubazo a uno, bien dado por bocón. Al otro día vino aquí, me atacó y yo hice lo mismitico que me hicieron. Me diste por un ojo, te metí también. Y a lo mejor se me fue un poquito la mano, sí, es verdad. Y me da pena, ya lo digo, con el purito sí me preocupa, es el que me preocupa en este caso. Pero lo demás, el que invente, el que me diga algo, el que quiere opinar, que venga y me lo diga aquí. Que cuando estés opinando mucho, te voy a meter también, porque el que tiene razón aquí soy yo. Que me entraron por la casa para adentro, donde hay menores, y machetazo a cama, y machetazo a frío. El que perdió aquí más de 200, 300 mil pesos en equipo soy yo. Que tengo lavadora rota, todo eso ahí, de todos modos te voy a tirar el video para que lo veas. Para que veas que gran arte o valentía me dieron ellos. Que te voy a hablar claro, una gente cuando hay problemas, de verdad, yo he tenido problemas, y me han dado pedra, y me han dado cosas, y a la hora cero, de que ha habido que arreglar el problema, de que ha habido que hablar entre hombres, se ha olvidado la piedrecita y todas esas cosas. Un tubacito, con la cabecita, eso era una mierda. ¿Viste? Esa cosa se le podía dar paso, lo que no se le puede dar paso ahora es a estas cosas, mira. Y a como la situación que está en ellos, que no quisiera haber terminado, que ellos estuvieran así, pero bueno, mira, yo fui el primero en recibir los trastazos. Así que si me toca, te toco. Si me sale, te salgo. Para que sepa. Ah, la otra parte, sí. La policía tuvo que eso, porque tuvo que actuar, porque tuvo que actuar. Y yo sabía que iba a actuar. Porque las condiciones que ellos quedaron, obligados me echaron a la policía. Eso no hay que hablar, yo los auxilié, los monté en un carro, los llevé para allá. Todo eso, porque soy humano. No porque, por nada, es que soy humano y me dolió ver las condiciones que terminó el problema, ¿entiendes? Lo mismo en mi caso, que tuvieron que reconstruirme todo eso. Que mira como tengo todos los codos, todo es pin... Que el caso de llevar a los seres humanos a que revivan, ¿entiendes? Por eso fue que lo hice. Más o menos, más o menos. Pero bueno, si los piratas eran tuertos y ninguno se murió. Se iban batidos. ¿Ya? Oye, ya es eso, familia. Hay muchos conocidos míos ahí que están preocupados, que están hablando de lo que no es. Sí, intentaron quitarme la moto. Eso es el tiquitiqui, se pasan el día entero en drogas. Vaya, que yo voy a ir a cada rato, me meto a mitad rayazo, pero yo no la cojo con nadie. ¿Viste? Ni ando caéndome, ni ando haciéndome el loco con la gente. No, más o el loco con el que se hace el loco conmigo. Y yo sí he tenido problemas. Esa gente no sabe lo que es tener problemas, ni yo quiero ningún tipo de problema. Pero si me lo buscas, te lo respondo todos los días en el mundo. Tú me dices buenos días, yo te digo buenos días. Tú me dices una ofensa y yo te respondo con ofensa. Yo estoy con la palabra de Dios. Lo que te hagan, hazlo. No es así de eso. Mira, un balinzazo y un machetazo encajado en la cara. Y todavía me fajo con los dos ahí en la cocina, me rompieron todo eso. Y nada, por gusto, caballero. Mira. 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 Gracias.